Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arevalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Duran, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, Spectra Phantom, Recado, y Danielito 1581. También a los miembros del Rango Humilde Plus. Tacos Tescoiz, Cris RG, César Fregozo, Floy Golden, José Luis, Edar Martínez, Antonio Cerecedo, Chutzes 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Rony Vargas, William Bálvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuela Maya, César 7, 7, Soquetrack, Alexander Juárez, Roda Sura, Francisco Jair, Edith Sullivan, José Cruz, Dalquire, A, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murido, Josué Ordaz, Enrique, Ratti 99, DLKL, Yair Zalín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Wakatsuki, Enriquez, Itziar Cerero, Fereng Jeremias, Cross 0000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizzano, Esteban GRN, Arlequin, Rick Terentearce, ElGCR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Iguardevil, Juan, Dalmelf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checomil 21S, Celric Suchia, Franco Black, Carlos Daniel MTZ, Zanatos, Madala Zanfic, Jondi Castro, Yufxniti, XT, Juan Quiroga, Cristian Choque, Fernando Raitán, Matiel Ávila, Cristóbal Cáceres, Joye Supremati, Ian Waldo Navarro, Artur Cristóbal 27, Lu 1001, Shadow XT, Chile Azulcomo, Nebutoji, Wesley San Martín, Jonat Alfonso, Octavio Araya, Estemenu, Haxon, Igen Centeno, Matías Ansin, Alan Daniel, Sergio Osuna Beltrán, Eben Grafic, Margaro López, Hunter 1454, John Arroca, Roberto Rodríguez, Omar Cruz, Edgar Reyes, Iván Almanza, Juan Batido, Julián Saliba, Azatop, Jesse Catoro, Jesús Garza, y Mambo. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, y Novelas Ligeras FV. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 129. Anoche estuviste bastante salvaje. Después de arreglar un poco su apariencia, Fleur bajó las escaleras, sintiendo que esto era un paseo de la vergüenza. Le daba vergüenza enfrentarse a todos después de recordar las cosas que había hecho ayer. Temía especialmente las burlas despiadadas de Trish que seguramente vendrían después de que hubiera conseguido tanta munición. Ese villano simplemente no dejará pasar esta oportunidad, ¿verdad? Llena de nerviosismo, aprensión y resignación, Fleur entró al comedor y encontró a la familia Martín sentada allí. Y, para inmenso alivio de Fleur, Trish no estaba allí. Camille vio a Fleur primero y se levantó de su asiento. ¿Cómo te sientes, Fleur? ¿Estás bien? Fleur asintió, un poco avergonzada. Estoy absolutamente bien, tía Camille. Y lamento mis acciones de ayer. Camille sonrió comprensivamente y le dio unas palmaritas reconfortantes en los hombros a Fleur. Está bien, Fleur. Y todos somos familia, así que no hay necesidad de avergonzarse del ayer. Fleur asintió, sintiéndose mejor y Camille sonrió. Ahora tu desayuno está listo. Cómelo mientras aún esté caliente. Fleur quería negarlo y simplemente irse a casa, no fuera a ser que el diablo entrara y comenzara de burlarse, pero Camille no quería saber nada de eso. Al no tener otra opción, Fleur se sentó junto a Esmer. Aunque la niña ni siquiera miró en su dirección. Sus grandes ojos azul grisáceo miraban fijamente por la ventana. ¿Es así ahora? Pensó Fleur con amargura. Hasta hace un año, ella y Esmer eran muy cercanas ya que ella solía ser su hermana mayor junto con Gabrielle. Y ahora ni siquiera mira en mi dirección. Maldito seas, 6. Cuando Fleur comenzó a desayunar, vio que Esmer todavía estaba mirando por la ventana. Por curiosidad, ella también miró distraídamente por la ventana y se quedó boquiabierta. Afuera, Xris estaba sin camisa, haciendo ejercicio intenso como a diario. Todo su cuerpo, que estaba lleno de músculos delgados y desgarrados, brillaba de sudor. Actualmente, estaba haciendo dominadas rápidas en una barra. Poco después, lo cambió a pull-ups con palanca frontal, que es uno de los ejercicios más difíciles de hacer. A su lado estaba Nixie, que parecía estar volando a su alrededor, como para animarlo. Mirando a Xris haciendo un ejercicio tras otro, Fleur murmuró en voz alta. ¿Por qué hice cómo está haciendo esto? Camille sonrió, empatizando completamente con los pensamientos de Fleur. Ha estado haciendo todo esto desde que tenía 6 años. Realmente trabaja duro todos los días. Camille no pudo ocultar el orgullo en su voz. Después de que Xris decidió entrenar al aire libre en Hogwarts, los fines de semana cuando se quedaba en casa, había comenzado a mostrarles un poco de su rutina, para explicarles la razón detrás de sus locas especificaciones físicas. Los ojos de Fleur volvieron a Xris, quien ahora estaba haciendo una bandera humana en la barra vertical, su expresión era de concentración. Mientras hace ejercicio, también envía magia pura a los músculos flexionados, de modo que la magia automáticamente los fortalece y mejora para que sean los más óptimos, superando los límites de un cuerpo humano. Según Xris, los culturistas, los fanáticos del fitness y los usuarios de esteroides matarían por tener pura magia. Aparentemente, ya había terminado, ya que hizo ejercicio y comenzó a regresar, todavía sin camisa junto con Nixie y Fleur, se quitó la ropa y miró hacia atrás el desayuno. Xris, siendo Xris, una vez más usó la ventana para entrar en lugar de la puerta. Solo después de entrar vio a Fleur sentada en la mesa con la cabeza gacha. Oh. Xris sacó su varita y recuperó su camiseta que estaba tirada en algún lugar afuera. Se puso su camisa desgarrada casualmente y saludó mientras aún jadeaba levemente, buenos días. Durant le devolvió el saludo a Xris y Fleur no pudo mirarlo a los ojos. La pequeña Esme se levantó de su asiento y le entregó una toalla. Amelia sonrió, buenos días cariño, buenos días Nixie, el desayuno se está enfriando, ve a la parte. Xris primero se inclinó para darle un beso a la adorable Esme en ambas mejillas regordetas por darle una toalla. Se secó superficialmente el sudor de la cara y luego simplemente se lanzó un hechizo de fregado. Realmente no necesitaba la toalla, pero como Esme se la da por iniciativa propia, él no tiene el valor de decírselo. Me muero de hambre mamá, solo dame el desayuno primero. Me bañaré más tarde. El hechizo limpiador ya es suficiente, pero su madre es una especie de fanática de la limpieza. Actualmente, estaba hambriento. Su última noche la pasó desmantelando una serpiente gigante de 70 pies. Sí, la serpiente era más larga de lo que había imaginado cuando la enderezó y la mirió. Y resulta que desmantelarlo es como una pesadilla. La magia no es tan útil, ya que la piel es bastante resistente a la magia. Se puede cortar manualmente con objetos afilados, pero de ninguna manera lo hará a mano. Entonces tuvo que ser creativo. Lo diseccionó de adentro hacia afuera. El interior se puede quitar fácilmente con magia. Entonces, empezar con la boca. Bueno, fue un asunto un tanto complicado, así que no lo mencionemos. Ahora la pregunta es qué va a hacer con ello. Lo primero que rechazó fue venderlo a los goblins. De ninguna manera va a hacer algo tan tonto como eso. Según Chris, los MC de fanfics que hicieron estos son tontos. En primer lugar, las partes frescas del cuerpo de un basilisco de mil años de antigüedad prácticamente no tienen precios y se sabe cómo utilizarlas correctamente. No hay razón para ponerle precio y ser estafado por los goblins. En segundo lugar, ya que es un poco consciente de los usos de las partes del cuerpo del basilisco y prefiere no dejar que nadie que sepa más las tenga. Los duendes podrían venderlo a personas que puedan realizar rituales con él. Y, naturalmente, los colmillos y el veneno del basilisco ya están fuera de discusión. Pueden usarse contra su pueblo si los duendes se los vendieron a sus enemigos. Por lo tanto, el mejor uso del cadáver sería usarlo para él y su gente. La piel y las escamas se pueden usar para fabricar muchos elementos protectores, la sangre tiene múltiples usos, al igual que los órganos, principalmente para pociones. Entonces, los mantendrá en éstasis por ahora. Mientras Chris pensaba en todo esto, Fleur estaba un poco perpleja. Chris no le había dado una segunda mirada después de entrar, y mucho menos se había burlado de ella. No sabía si estaba feliz o decepcionada. El mundo no gira a tu alrededor, princesa de pata. Sus palabras resonaron en su mente, haciéndola querer golpearlo por tener razón. En ese momento, Chris finalmente se dio cuenta de que no estaba siendo un buen anfitrión y dirigió su atención a Fleur. Entonces, ¿cómo te sientes hoy? Preguntó casualmente mientras comía. Fleur casi se estremece cuando Chris de repente se dirigió a ella. ¿No va a dejarla salir del apuro después de todo? Estoy bien ahora. Ella respondió, todavía sintiéndose avergonzada por sus acciones de anoche. Chris acababa de preguntarle superficialmente, pero su actuación así pedía que se burlaran de ella. Chris le sonrió, luciendo como un depredador que había encontrado su presa, tengo que decir Fleur, estuviste bastante salvaje anoche. PFFF. Camille reprimió la risa mientras Turnant de repente se atragantaba con su bebida. Cualquier adulto solo tomaría esta frase de manera equivocada cuando la escuche. Durant y Camille no fueron una excepción. Aunque no estaban seguros de si su hijo lo decía de manera traviesa o si estaba diciendo que ella se estaba comportando literalmente como un animal salvaje. Por otro lado, Fleur no podía entender el significado de las palabras de Chris. Después de todo, aquí no había televisión ni internet y ella no tenía este tipo de conversaciones con sus amigos. Entonces ella lo tomó literalmente. Chris no quería hacerla sentir demasiado incómoda, así que cambió de tema. En realidad, no necesitas sentirte avergonzado por eso. Eras un lindo borracho. De todos modos, ¿cuáles son tus planes para las vacaciones? Preguntó. Lindo. Fleur no pudo soportarlo más y usó la oclumancia para estabilizar sus pensamientos. Voy a participar en estas fiestas preliminares del torneo de duelo sub-17. Dijo inexpresivamente. ¿MMM? Chris se sorprendió, tragó su comida y le preguntó a su papá. ¿Qué es eso? Se trata básicamente de una selección de concursantes que representarán a Francia en el campeonato mundial de duelo sub-17. Dijo Durant. Naturalmente, sabría todo sobre los duelos. Pero después de decirle eso a Chris, Camille le dio un cogazo en las costillas. Chris se frotó la barbilla pensativamente. Oh, ¿es eso? Interesante, ¿debería participar? Él murmuró. Fleur se emocionó. En realidad, iba a pedirte que hicieras exactamente eso. Deberías participar totalmente. Quería que otras personas también sufrieran la misma derrota humillante que ella misma sufrió. Y ella misma no estaba preocupada por perder, ya que había dos espacios. Si excluyes a Chris, ella tenía la confianza suficiente para derrotar a cualquier menor de 17 años en Francia. Camille no estaba muy contenta con esto. Quería que su hijo estuviera absolutamente seguro. Y batirse en duelo con alguien que no estaba bajo la supervisión de su marido la ponía nerviosa. Esta es la razón por la que ni siquiera le había mencionado esto antes a Chris, pero ahora Fleur lo contó todo. Tentativamente le preguntó a Chris. Hum. Cariño, ¿no eres demasiado joven para esto ahora? Chris puso los ojos en blanco. Mamá, tengo poco menos de 17 años. Si espero unos años más, estarán demasiado débiles para siquiera entretenerme. Dijo con desdén. El próximo será cuatro años después. Punto punto punto. Aunque sonaba absolutamente vanidoso y arrogante, nadie en la mesa podía negar sus palabras. Ya puede vencer a Fleur. Y por la forma en que lo ven entrenar todos los días, lo más probable es que dentro de unos años sea aún más monstruoso. Bien. Durant le sonrió a su hijo, sintiéndose orgulloso y feliz. Esta actitud le recordó a sí mismo cuando era joven. Chris se sorprendió. Los elogios de Durant son tan raros como su sonrisa. Mientras el duro de padre e hijo estaba feliz, Camille envió un maleficio stinging de baja potencia a Durant. No lo animes. Has hecho que nuestro hijo sea tan arrogante como tú. Murmuró con un suspiro. Durant volvió a ponerse serio, tos. No seas arrogante, Chris. Punto punto punto. Fleur se quedó sin palabras. ¿El profesor Durant también resultó ser un marido azotado? La gran imagen que tenía de su maestra se estaba desmoronando lentamente. Claro, papá. Chris levantó el pulgar para apaciguar a su madre. Aunque ya estaba siendo muy humilde. Después de todo, si no se contiene, puede incluso derrotar a duelistas profesionales. Solo le falta jugo que solo llegará con el tiempo. Chris se volvió hacia Fleur y preguntó. ¿Cuándo es el último día de inscripción? ¿Y cuándo son las preliminares? Hoy es la última cita. El torneo es del 27 al 2 de enero. Bueno, ¿cómo me registro? ¿Y cuál es el lugar? Fleur sonrió, como si finalmente estuvieran yendo al grano. Beauxbatons. Oh. Será la primera vez que Chris vaya de Beauxbatons. No se sabe mucho al respecto en canon, por lo que Chris tenía mucha curiosidad. ¿Cómo se comparará con Hogwarts? ¿Vale la pena dejar Hogwarts para estudiar allí una temporada? Y por otro lado, Fleur también sentía curiosidad. Chris es una criatura única. El chico maneja todo de manera única. ¿Qué haría cuando se enfrente a esos estudiantes que han hecho de la vida de Fleur un infierno durante estos años? Por alguna razón, Fleur no podía imaginarse a Chris teniendo que sufrir bajo esa gente. Solo podría ser al revés. Capítulo 130. Beauxbatons. MC ya se está flexionando. El registro se había hecho de forma bastante sencilla. Durant solo tenía que escribir una carta y listo. Así que hoy todo el mundo iba a Beauxbatons para los partidos de selección. Anoche, Fleur le había pedido a Chris que entrenara con ella, casualmente. Delante de Camille, por lo que tuvo que jugar con ella por orden de su madre. Después de vencer a todos en Beauxbatons, tal vez, la chica podría haber desarrollado inconscientemente algunos pensamientos de que podría vencerlo esta vez. Chris la puso en su lugar. Minuciosamente. Esa es la razón por la que parece estar de mal humor esta mañana. Pero, cuando trasladaron al frente de Beauxbatons, todo su mal humor desapareció. Era la primera vez que Chris, Esme y Gabrielle venían a Beauxbatons. Hacía frío afuera de sus mansiones, todos vestían ropa abrigada. Frente a ellos había una enorme puerta de mármol y altos muros que rodeaban el castillo y sus vastos terrenos. Todos cruzaron las barreras y entraron por las magníficas puertas de entrada que estaban hechas de mármol blanco bellamente tallado. En el interior había un hermoso jardín con plantas y flores mágicas cuidadosamente cuidadas. El enorme castillo. Tenía unos seis pisos de altura y sus torres alcanzaban alturas del cielo rematadas con picos azules. Maldición. Murmurochris, y Gabrielle y Esme también contemplaron con asombro el hermoso paisaje frente a ellas. Al ver sus reacciones Fleur sonrió con orgullo, como si fuera ella quien lo construyó. Magnífico, ¿no? Ella preguntó. Y estuvieron de acuerdo. No era un castillo, era más bien un palacio. La razón detrás de Beauxbatons. La grandeza no se trata solo de su hermoso castillo. No. Lo que realmente completa la escena es también su entorno. Frente a Triss había un hermoso castillo, rodeado de majestuosos jardines y fuentes creadas mágicamente en las montañas circundantes. Los alrededores eran tan hermosos y vibrantes que Triss se preguntó por un momento si él era un mundo de fantasía. Oh, espera, en realidad lo era. Mirando a Triss, Esme y Gabrielle que estaban hechizadas, Fleur hizo un gesto con gracia hacia el paisaje frente a ellas. Les presento la Academia de Magia Beauxbatons. Encontrado en 1295 y que alguna vez fue el hogar de algunos de los magos más destacados de la historia, incluido el alquimista inmortal Necholas Flamel y su esposa Perenelle Flamel. Dijo, actuando deliberadamente como la guía turística. Seguro que hoy está animada. Sebastián le dijo a Apoline mientras ambos sonreían ante las payasadas de su hija. Les recordó a la joven Fleur, que no tuvo que lidiar con nada relacionado con la discriminación y el aislamiento. La pareja estaba infinitamente agradecida con Triss por ayudarlos a devolverla a su antiguo y encantador ser. En medio de los jardines había una fuente espléndida y sorprendente. Eso. Dijo Fleur señalando con orgullo la fuente gigante y gloriosa, se llama la fuente del alquimista. Al parecer, Nicolás Flamel y Perenelle se conocieron allí por primera vez hace siglos. Se dice que la fuente tiene propiedades curativas y embellecedoras. Triss miró a su alrededor y sintió la densa magia en el aire. No era tan denso como Hogwarts, pero aún así era genial. El castillo tenía muchos estudiantes caminando con sus padres. El evento de hoy brindó a varios padres la oportunidad de visitar su alma mater una vez más. La nostalgia estaba escrita en sus rostros mientras recordaban varios recuerdos. Entonces, ¿dónde se supone que se llevará a cabo el torneo? Preguntó Triss. Está en la arena. Ella respondió señalando la enorme arena que se podía ver incluso desde esta distancia. Es donde normalmente se llevan a cabo los partidos de Kidditch. Vayamos primero a la arena, dijo Durant. Antes de venir aquí, las damas se habían tomado su tiempo para prepararse, por lo que ya estaban llegando un poco tarde. Por lo tanto, decidieron ir directamente a la arena y echar un vistazo después del torneo. A medida que se acercaban a la arena, la multitud se hacía más densa. La arena era aproximadamente del mismo tamaño que el campo de Kidditch de Hogwarts. Pero en lugar de esas gradas excéntricas, los asientos eran como un estadio romano, solo que mucho más altos, similar a lo que Triss había visto en la Copa Mundial de Kidditch en las películas. Una gran audiencia ya se había reunido en las partes bajas de las gradas, y algunos vendedores estaban haciendo rondas, vendiendo cosas como Omnioculars, prismáticos mágicos. Oh, no. Llegamos tarde. Fleur se llevó a Triss a rastras antes de que pudiera echar un vistazo a su alrededor. Triss no estaba dispuesto, oye, no hay necesidad de apresurarse. Al menos que Esme me dé un beso de buena suerte. Esta loca hermanastra. Puedes volver más tarde. No vamos a tener un partido ahora mismo. Los participantes solo tienen que registrarse temprano para avisarles que estamos aquí. Dijo la hipócrita Fleur. Ella misma no se habría ido hace un momento sin un beso de buena suerte de Gabrielle si no pudieran regresar. Entre esta multitud, Fleur naturalmente atrajo mucha atención. No había ni un solo estudiante en Beauxbatons que no la conociera, aunque todos tienen opiniones diferentes sobre ella. Y en este momento, estaba arrastrando a Triss con la mano, lo que ya era invisible para los estudiantes presentes. Aunque Fleur hace tiempo que dejó de prestar atención a lo que la multitud piensa de ella. Hey. Fleur. Espérame. En ese momento, una voz atravesó la multitud y llamó a Fleur. Fleur ya sabía quién era solo por la voz. Era Amelia Dumont, su única y verdadera amiga en toda la escuela. Amelia era una hermosa chica con cabello castaño rojizo y llevaba gafas sobre sus ojos oscuros. Generalmente era una chica tímida e introvertida, pero solo en presencia de Fleur se abre. Eran amigos desde el primer día en Beauxbatons. Durante estos años, todos los amigos de Fleur tenían dos caras o mostraban celos hacia ella después de que su apariencia y talento comenzaron a llamar la atención de todos. Así que, si había algo que le había impedido caer en una depresión total junto con el apoyo de su familia, era Amelia, la niña tímida e introvertida, pero amable y solidaria. Amelia, que había estado tratando de encontrar a Fleur entre la multitud, acababa de verla y, para su sorpresa, estaba sostenida del brazo de un niño. Había que decir que desde el año pasado, Amelia rara vez había visto a Fleur acercarse a una chica que no fuera ella, y mucho menos a un chico. Así que, naturalmente, se sorprendió mucho y la llamó para detenerla. E incluso la apariencia del chico no era ordinaria. Tenía un cabello dorado y desordenado recién levantado de la cama que todavía parecía lucir bien en él, su rostro tenía rasgos aristocráticos y sus claros ojos azul eléctrico parecían brillar. De pie junto a una vela, su apariencia todavía no palidecía en comparación. Fleur se giró con impaciencia y se dirigió a su mejor amiga. Amelia, no tenemos tiempo en este momento. Hablaré contigo más tarde, ¿vale? Después de todo, los participantes tenían que registrarse ahora mismo, por lo que ella simplemente le dijo a su mejor amiga que esperara. Pero Amelia, que se quedó atrás, se sintió muy herida al pensar que su mejor amiga la había ignorado porque había encontrado una nueva amiga. Ahora que lo pienso, ella ha estado actuando completamente diferente desde el comienzo de este año. Murmuró para sí misma. Fleur le había dicho que todo se debía a un completo sinvergüenza llamado Chris. Antes de esto, Amelia y Fleur siempre estuvieron juntas, siendo la fuerza de la otra. Pero Fleur ahora estaba cambiando. Todo debe ser culpa de ese sinvergüenza de Chris. Murmuró, sus ojos adquirieron un brillo aterrador por un segundo, pero luego desapareció. Nadie puede quitarle a Fleur. Chris, que acababa de ver la interacción entre Fleur y la otra chica, negó con la cabeza. Ahora puede ver por qué Fleur ha sido una solitaria hasta ahora. Fleur todavía necesitaría mucho entrenamiento si tiene que cambiar por completo su actitud de Karen y aprender más sobre la interacción social. Mientras se dirigían al punto de registro, muchos estudiantes señalaban con el dedo a Fleur. Algunas estaban asombradas, la mayoría de las chicas con desprecio, y algunas, lo que Chris supuso que se debía a su ayuda, incluso tomaron la iniciativa de saludarla. Esos deben ser los seguidores que ganó este año. Pensó Chris. Cuando llegaron a su destino, pudieron ver a muchos estudiantes con atuendos de duelo reunidos allí. Evidentemente, ellos también fueron participantes. Cuando Fleur llegó, todas las miradas naturalmente se concentraron en ella, por supuesto debido a que ella era la mejor aquí en duelos y su belleza. Chris chocó su hombro con Fleur. Sabes, ahora puedes soltarme el brazo. Dijo Chris mientras reprimía su sonrisa. MMM. Fleur miró hacia abajo, solo para darse cuenta de que todavía estaba sosteniendo el brazo de Chris incluso ahora. Usa la oblumancia. Chris sugirió, mientras Fleur se ponía nerviosa. No quería avergonzarla delante de todos. Fleur, que rápidamente había soltado la mano de Chris, giró la cabeza hacia un lado durante unos segundos y el cabello liso rubio platino ocultó naturalmente su rostro como una cortina. Cuando volvió la cara, volvió a su habitual expresión fría y altiva, que suele ser cuando está en público. Solo Chris podía ver que las puntas de sus orejas estaban rojas. Entonces, ¿ella realmente vino, eh? Murmuró una chica que también tenía cabello rubio y ojos azules. Era hermosa, pero todo en su apariencia parecía palidecer en comparación con Fleur. La niña estaba rodeada de muchos estudiantes y se llamaba Louise Fontaine. Es sobrina del actual ministro de magia. Su madre, Lara Firmin, es hermana de Gustave Firmin, el ministro. Y Lara, casada con un miembro de la familia Fontaine, tenía una gran influencia en los distintos departamentos del ministerio. Con tales antecedentes familiares, Louise Fontaine naturalmente creció hasta convertirse en Karen peor que Fleur, pensando que el mundo entero gira en torno a ella. Desde la infancia, fue elogiada por ser inteligente y talentosa y sus padres obviamente ignoraron la beta mezquina que tenía, que a veces aparecía en sus pequeñas acciones como torturar a elfos domésticos o robar cosas, etc. Entonces, cuando esta chica con derechos que tenía un concepto muy alto de sí misma vio a Fleur que era mejor que ella en todos los aspectos, su naturaleza mezquina natural comenzó a mostrarse cuando se convirtió en la fuente de muchos de los rumores que se difundieron maliciosamente en la escuela sobre Fleur. Y por supuesto, no lo hizo abiertamente, sino de una manera más inteligente y slittering. Anteriormente, Fleur nunca le había prestado atención a esta chica, ya que pensaba que Louise no lo merecía y cuando sorprendía a alguien diciendo cosas malas sobre ella, los confrontaba directamente, dándole así a Louise más municiones para hacer más mentiras. Rumores detrás de escena. Pero después de que Trish le contó cómo y por qué los rumores sobre ella se propagaban no porque fuera Bella, sino porque los niños fanfarrones y las niñas celosas, Fleur había comenzado a actuar con más tacto y cálculos, y así, los resultados poco a poco comenzaban a aparecer. Espectáculo. Cuando Fleur entró con Trish, algunos de los estudiantes que estaban junto a Louise se alejaron casualmente o se distanciaron sutilmente de Louise. Esto no habría sucedido hace un año, ya que Fleur siempre era distante y arrogante en esos días, pero ahora que comenzó a tomar medidas este año, la pequeña Louise ya está comenzando a perder seguidores. Maldita sea. Al ver lo que estaba pasando, Louise apretó los dientes y apretó los puños. Flor de la Cout. Solo verla le provoca a Louise inmensos celos. Esa belleza. Debería ser ilegal tenerla. Es totalmente injusto. Pero, en lugar de mostrar su enojo, Louise puso una sonrisa en su rostro y se acercó a Fleur. Para el torneo de hoy, Louise había planeado ampliamente eliminar a Fleur antes de tiempo. Oh, Flor. Es muy bueno verte. Louise se acercó a Fleur para la vise, besó en ambas mejillas. Luego actuó como si recién ahora hubiera notado a Trish. ¿Quién es este chico guapo? Ya te aburriste del último. Preguntó, guiñando un ojo en broma. Esta era Louisa. Actuando de manera amistosa, pero aún así disparándole en secreto a la otra persona. Ella acababa de demostrar que Fleur era una niña que cambia fácilmente los juguetes de su niño. Por supuesto, los falsos rumores sobre este último no se difundieron directamente. Por ella. Ella fue sólo una de las personas que lo escuchó y pensó que era verdad. Punto punto punto. Esta es la razón por la que Fleur odiaba interactuar con la gente. En este momento, ella no había hecho nada, pero ahora la gente ya asumiría que ella era una chica que tiene relaciones con muchos hombres. Y sobre todo, ¿qué pensaría Trish? Durante sus años en Beaux Buttons, había dominado el sutil arte de que le importara un carajo, pero todavía le importaba un poco lo que Trish pensara de ella, ya que no quería que nadie en casa lo supiera y, sobre todo, no quería que nadie en casa lo supiera. No quiero que Trish se burle de ti. Estaba a punto de empezar a explicar, pero Trish dio un paso al frente en ese momento. Louisa, la chica tonta no sabía que podría haberse salvado de muchos problemas si hubiera mantenido un perfil bajo frente a Trish, o al menos no lo hubiera involucrado directamente en sus pequeños juegos. Brom. Una ola de magia invisible brotó de él, haciendo que la gente a su alrededor sintiera miedo e intimidación. Soy Trish Martin. Se presentó con una leve sonrisa. Esta era, por supuesto, la magia que había sentido de Durante en la estación de tren cuando la multitud estaba a punto de perder el control al verlos. Lo que Durante hizo en la estación fue magia muy institucional sin varita de bajo poder, y Trish simplemente lo sintió, lo copió y lo liberó ahora mismo con un poco más de intensidad. Pero todavía no es suficiente para que la gente entienda que en realidad es el efecto de la magia. Louise, que recibió la explosión directa y concentrada, involuntariamente retrocedió dos pasos asustada. Siendo de una familia adinerada de sangre pura, y también siendo sobrina del ministro que tiene una fuerte relación con los Martin, no había manera de que Louise no supiera quién era Trish Martin. Era el heredero de la familia Laurante y Martin. No vale la pena ofenderlo sólo para derribar a alguien de quien está celosa. Pero ahora mismo, ni siquiera podía concentrarse en eso. ¿Por qué? Estaba demasiado ocupada tratando de no orinar y estaba a punto de liberarse por miedo cuando sus ojos azul eléctrico casi brillantes la miraron. En este momento, a la gente que lo rodeaba, Trish emitía el mismo sentimiento que su padre Durante. La única diferencia era que él era de alguna manera más aterrador, y todos podían sentir como si fuera una presión invisible pesando sobre ellos, como si los obligara a inclinar la cabeza ante él. En cuanto a Fleur, naturalmente se alegró mucho al ver a Trish siendo Trish frente a estas personas. En realidad, esa era la razón por la que siempre había querido que Trish viniera a Beauxbatons. En todas las situaciones, ha notado que Trish siempre, siempre de alguna manera sale victorioso. Él los maneja de manera muy diferente a como ella normalmente reaccionaría en su lugar. Entonces, ella sólo quería ver cómo sería si él se enfrentara a las personas que ella odia. Y Fleur tuvo que decir que no estaba decepcionada en absoluto. De pie detrás de él, Fleur sintió que incluso si él era una pesadilla cuando se burlaba de ella, este tipo es muy confiable si se pone de su lado. Mientras que por fuera la gente se sentía intimidada por Trish, por dentro, el tipo saltaba de alegría como un verdadero jeque. Funciona. Hombre, realmente funciona. Ahora soy un cultivador xiangxia que intimida a la gente flexionando su cultivo. Arrodillarse. Junior. Tengo el linaje del dragón y mi ki es muy puro. Mi cultivo es insondable. Capítulo 131. El torneo de selección. Después de poner a otra perra en su lugar, la Karen. Trish agarró la mano de Fleur y la llevó al mostrador que era el lugar donde tenían que registrarse. Después de que terminaron con las formalidades, los dos se fueron por donde vinieron. Nadie se movió ni un centímetro hasta que desaparecieron, a pesar de que Trish hacía tiempo que había dejado de usar magia. Justo antes de irse, Trish una vez más hizo contacto visual con Louise, quien instantáneamente se estremeció y bajó la mirada, a pesar de que no había usado ninguna magia. Asintiendo con satisfacción, Trish se dio la vuelta y se fue con Fleur. ¡Guau! Todo el tiempo, Fleur estuvo asombrada. No importaba cómo lo pensara, Trish no parecía ser el tipo de persona que sufriría problemas tan mundanos como que alguien difundiera rumores falsos sobre él. Aunque todavía tenía muchas ganas de saber cómo lo manejaría, cualquier persona loca, estúpida y lamentable se atrevería a intentarlo. Cuando llegaron a la zona de asientos, encontraron a Amelie todavía esperándolos. Entonces ahora dime, ¿quién es? Preguntó, señalando a Trish. Fleur sonrió, Oh, aún no te lo he presentado, ¿verdad? Trish, esta es Amelie Dumont, mi mejor amiga, y Amelie, este es Trish Martin, de quien te hablé. Tenían prisa antes así que ella no pudo hacer esto antes. Amelie se sorprendió. Él es el Trish Martin que ha estado cambiando su Fleur todo este tiempo. No es de extrañar que Fleur la ignorara directamente antes. Amelie ya se volvió hostil hacia Trish desde el principio. Fleur naturalmente sabía que su amiga pensaba mal de Trish, pero ¿qué puede hacer? Amelie parece enojarse más cada vez que intenta defender a Trish. Trish, por otro lado, naturalmente sonrió y extendió su mano. Hola Amelie, es un placer conocerte. Fleur me ha hablado mucho de ti. Dijo, mintiendo entre dientes. Fleur y él no se habían vuelto tan cercanos como para hablar de sus amigos. Fleur, como mucho, la había mencionado un par de veces en sus frases, eso es todo. Pero como esta chica podría ser la única amiga genuina de Fleur, decidió ser educado. Punto exclamación de apertura Interrogación de cierre Exclamación de cierre Interrogación de cierre Exclamación de cierre Amelie siempre había sido una chica tímida e introvertida. Entonces, al ser abordada directamente por un Ikeman como Trish, ella ya estaba fuera de su zona de confort, y al escuchar sus palabras, se puso nerviosa. ¿Cuke? ¿De verdad habló de mí? ¿Fleur lo hizo? Fleur siempre había sido distante y altiva. Nunca la había elogiado directamente. Fleur, por otro lado, ahora miraba a Trish como si fuera escoria. También estaba enojada con Amelie. Esa chica había estado criticando a Fleur por creer las palabras de Trish y que él le hubiera lavado el cerebro. Y en este momento, la niña cayó en las mentiras de Trish en su primera frase. Fleur se burló. ¿Quién es el crédulo ahora? Ella pensó para sus adentros. Después de eso, Trish dejó a las dos niñas para ponerse al día y fue solo a buscar a su familia. A ver, ¿a dónde fueron? Murmuró mientras buscaba entre la multitud. En ese momento, recibió una llamada de Nixie a través de su vínculo y miró en su dirección general. Su mirada se posó en lo que parecía ser el área VIP de la arena. Encontró a una mujer muy alta sentada en un gran asiento parecido a un trono, junto con el ministro de magia Firmin y las facultades de enseñanza. Y allí, para su sorpresa, encontró sentados a su familia y a los de la cour. Esme los saludaba con la mano y Nixie estaba sentada en su regazo. Cuando fue allí, algunos aurores lo detuvieron, por lo que Durant tuvo que indicarles que se fueran a la mierda. Cuando finalmente llegó a su familia, todos se habían fijado en él. El ministro Gustave Firmin, a quien Tris había visto unas dos veces, le sonrió de una manera que le recordó a Dumbledore. Y la mujer gigante, que debía ser Olimpe Máxime, lo estudió con curiosidad. Durant, Camille, ¿este debe ser vuestro hijo desaparecido, no? Ella preguntó a sus padres. Tris supuso que debían ser cercanos ya que Olimpe les había enseñado a ambos cuando ella no era la directora, sino la directora. Cuando ella preguntó, todos en el área VIP naturalmente prestaron atención. La aparición del heredero de Martín y Laurant había creado un gran revuelo entre los franceses durante el verano. Durant asintió, Camille sonrió mientras presentaba formalmente a Tris a todos. Sí, ese es él. Nuestro primogénito y nuestro heredero, Tris Laurent Martin. Tris hizo con gracia una reverencia francesa. Un placer conocerte. Máxime y algunos profesores asintieron, Tris luego saludó al ministro por separado llamándolo tío antes de tomar asiento. El propio Firmin le había pedido una vez a Tris que lo llamara tío Firmin, y recién lo hacía ahora. Tris. Este tipo calculador debería dedicarse a la política. Ignoró su propio asiento, levantó a Esme y luego se sentó con Esme y Nixia en su regazo. En ese momento, una hermosa dama madura que parecía tener unos 40 años entró en el centro de la arena. Llevaba una bata de profesora de Beauxbatons y tenía una especie de insignia en el pecho. Poniéndose la varita en la garganta, dijo, Una muy feliz Navidad para todos los presentes aquí. Soy feliz Eganiel, el director de Beauxbatons. Su voz era muy melodiosa y estaba muy bien. Estaba muy entusiasmada. También recibió un aplauso igualmente entusiasta de los estudiantes. En primer lugar, nos gustaría dar la bienvenida a nuestros invitados al evento. El ministro de magia, Gustave Firmin, quien personalmente aceptó venir a honrarnos con su presencia después de hacer tiempo en su apretada agenda. El ministro recibió un cortés aplauso de todos y Olimpe Máxime se levantó y personalmente le entregó un regalo bellamente envuelto. La directora Felice continuó. Y... El próximo invitado es alguien completamente inesperado. Es el único dos veces consecutivo ganador del campeonato mundial de duelo. Al escuchar esto, la audiencia finalmente notó al otro invitado principal. Duank, que había estado bajo un hechizo disfrazado, se lo quitó. ¿Qué? De verdad lo es. Martín. Verdalero. El público empezó a hacer ruido. Por supuesto, Durant había estado disfrazado hasta ahora. De lo contrario, hasta ahora, mucha gente habría causado una gran conmoción. La directora asintió con la cabeza y sonrió al ver el entusiasmo de la multitud. Sí, ni siquiera yo podía creerlo al principio, pero... Efectivamente lo es, Durant Martín. Salud. La arena estalló en el ruido más fuerte hasta el momento cuando confirmaron que efectivamente se trataba de Durant. Había sido muy popular una vez, ya que Francia solo ganó el campeonato de duelo dos veces consecutivas gracias a él, y luego, de repente, anunció su retiro del circuito de duelo después del nacimiento de Smee, su segunda hija. Y después de eso solo se le puede ver en el ministerio o en los periódicos. Señor. Martín ha venido esta vez para presenciar el duelo de su hijo, que hoy también participa en el torneo de selección. Dijo el director, mientras Maxime también le dio un regalo bellamente envuelto a Durant. Se despertó el interés de todos. ¿Hijo del campeón del mundo Durant? Eso es algo que esperamos con ansias. Todos se interesaron por saber qué capacidades tiene el hijo. Aparentemente, esto era todo para los invitados, y el resto de las personas en la sección VIP no fueron mencionadas. Continuó diciendo. Como todo el mundo sabe, Beauxbatons promueve fervientemente el duelo como deporte tanto entre las generaciones jóvenes como entre las mayores. Así, este año también se celebrará en Beauxbatons el evento de selección para elegir al representante de Francia en el campeonato del mundo de duelos U-17. Esto recibió otro aplauso de los estudiantes. Según Beauxbatons, la generación más joven es preciosa y debería recibir más atención porque es nuestro futuro. Por lo tanto, esperamos que este campeonato mundial reciba la misma atención, si no más, por parte del pueblo de Francia que el campeonato mundial tres años antes. El público vitoreó para mostrar su acuerdo. Felice hablaba del campeonato mundial de mayores de 17 años. El principal, donde participan todo tipo de duelistas adultos experimentados. El último ocurrió tres años antes y a Francia le fue bastante bien, aunque no ganó. Y el próximo llegará poco después de que finalice este campeonato mundial sub-17. Así que señoras, señores y estudiantes, sin más preámbulos, comencemos. Anunció y en la pantalla gigante tipo marcador aparecieron varios nombres. Trish lo miró solo para ver si tenía rival contra Fleur o no. No era Fleur, solo un tipo cualquiera cuyo nombre no había oído antes. Trish, por supuesto, solo conocía a dos estudiantes de Beauxbatons, Fleur y Amelie. Así que, por supuesto, no pensó mucho en su oponente. Solo tu lamentable oponente de la mafia al azar. Era lo que pensaba en su mente. Felice volvió a poner la varita en su garganta después de que todos hubieron visto los enfrentamientos de la primera ronda. Permítanme anunciar las reglas una vez más para aquellos que aún no las conocen. La primera ronda es lo que llamamos eliminación rápida. El torneo de selección no es un evento de entretenimiento. Estamos seleccionando al representante de Francia. Por lo tanto, los participantes tienen que demostrar algunas habilidades reales, de lo contrario, serán eliminados en la primera ronda incluso si ganaron el partido contra sus oponentes. Para la primera ronda, a ambos participantes se les daría unos minutos para batirse en duelo y mostrar sus habilidades. Si no vemos las habilidades necesarias, ambos quedan descalificados. ¿Está claro? Para el primer partido tenemos... Y ella siguió adelante. Xris estaba ocupado acariciando a Esme y Nixie, quienes tenían los ojos cerrados de satisfacción. Gabrielle, que sintió envidia, también vino y se sentó en el asiento vacío a su lado. Su turno no llegaría hasta después de 18 combates, por lo que simplemente pasó su tiempo alternando sus manos entre acariciar a Esme, Gabrielle y Nixie mientras miraba los combates. Mientras Xris estaba ocupada haciendo esto, Fleur regresó en ese momento después de ver a sus seguidores y ponerse al día con Amelie solo para ver a Xris en esto en el cielo. ¿Por qué solo él? Incluso su Gabi está empezando a agradarle más a Xris ahora. Fleur se acercó a ellos, levantó a Gabrielle y se sentó junto a Xris mientras colocaba a Gabrielle en su regazo. Sebastián, que una vez más había traído su cámara, hizo clic en sus fotos en ese momento. La foto de alguna manera parecía la de una pareja cuidando a sus hijos. Sebastián se rió para sí y guardó la cámara. Este hombre poco a poco estaba consiguiendo una buena colección de material de chantaje. Pronto comenzaron los partidos. Los concursantes eran de quinto o sexto año. Y Xris descubrió que la mayoría de los partidos no eran demasiado buenos. Eran simplemente cosas simples como que una persona lanzara un hechizo de protección y la otra lo golpeara y lo rompiera. O simplemente intercambiando fuegos paso a paso. La mayoría fueron descalificados directamente por el profesor Felice. Solo unos pocos concursantes son los buenos. Interesante. Murmuró mientras veía otro partido en el que ambos duelistas fueron descalificados debido a sus malas habilidades. Además de Xris, Fleur, que pensó que Xris estaba siendo sarcástico al respecto, explicó. Muchos concursantes solo quieren participar incluso si no son buenos. Su expresión se volvió desdeñosa. Todos de alguna manera piensan que son muy buenos hasta el momento en que son derrotados. Solo se vuelve interesante a partir de la segunda vuelta. Parecía que estaba tratando sutilmente de defender su escuela, explicando que las cosas serían mucho mejores si solo quedarán concursantes talentosos en la segunda ronda. Xris no estaba de acuerdo con ella. Estos partidos aburridos son tan interesantes como los buenos, si no más, al menos para una persona como él. Simplemente dale permiso a este tipo para hacer comentarios en vivo sobre estos partidos aburridos. El público estaría rodando por el suelo riendo en unos minutos. Los tostadores de su mundo anterior dirían que este contenido es oro para ellos. Xris le dio a Fleur una demostración, mientras hacía un comentario sobre el próximo partido. No. Fleur luchó por contener la risa pero le temblaban los hombros. A ambos lados, Apoline y Camille también escucharon a Xris, y también se reían en silencio. Pero Xris no pudo continuar, porque el siguiente partido era el de Fleur. El público definitivamente estaba emocionado de ver el duelo de Vela. Todo el público masculino y una minoría de público femenino para ser exactos. Para la mayoría de los chicos, su mala reputación solo aumentó su atractivo. Es bueno que su madre ya le hubiera advertido sobre las reacciones masculinas hacia ella y también descubrió por sí misma que las palabras de su madre eran 100% ciertas. Ningún hombre aquí quiere hacerse amigo de ella, la chica que es Fleur de la Coul. Todos solo quieren embolsar la vela. Fleur no reaccionó mucho a los fuertes vítores y a los de las chicas. Burlándose. De hecho, se sentía un poco deprimida y más decidida a demostrar su valía. Haz tu mejor esfuerzo Fleur. Que la fuerza esté con usted. En ese momento, escuchó a Trish desearle buena suerte a su manera peculiar, y Fleur de repente se dio cuenta. No todos los machos quieren la vela. Al menos tiene una persona fuera de su familia que anima a Fleur la duelista, no a la hermosa vela. Trish era quizás el único hombre, además de su padre y su maestra, que podía ver más allá de su belleza y mirarla tal como es. Entonces, unas pocas palabras de aliento de su parte de alguna manera se sintieron incomparablemente más preciosas que miles de espectadores animándola. Después de eso, todos los demás también le desearon suerte y ella también recibió su beso de buena suerte de parte de Gabrielle, lo cual superó todo. Entusiasmada, Fleur caminó hacia el circuito de duelo. El oponente de Fleur era un estudiante de sexto año cuyo nombre era Jack Outlight. Él era de una rica familia de sangre pura. El chico era lo suficientemente guapo como para que muchas chicas lo animaran. En realidad, estaba entre los mejores aquí, ya que el límite de edad era 16 años, y en su corazón, era un slittering de pies a cabeza. El chico se dio cuenta de que tal vez no podría vencer a Fleur, ya que había visto su duelo. Pero aún así agradeció a su estrella de la suerte por haber sido emparejado con Fleur. Incluso antes de que comenzara el partido, sacó su varita de su funda y disparó un hechizo al aire con una floritura. Un montón de rosas rojas comenzaron a brotar de su varita y cayeron a los pies de Fleur. Luego, el chico puso su mano sobre su pecho e hizo una elegante reverencia. Me retiro voluntariamente a te duelo. Anunció de manera altruista, obteniendo una fuerte reacción del público. Sonriendo a Fleur, el chico abandonó el escenario. ¿Qué carajo? Murmuró Xris mientras miraba a este pretencioso Ponce. Por alguna razón desconocida, tenía un fuerte deseo de darle una paliza a este tipo. Está bien. Había decidido que, antes de irse, definitivamente se desilusionaría y le daría una paliza a este bastardo. ¿Razón? ¿Necesita una razón? Es un matón, hermano. No necesita ningún motivo. Algunas personas, no puedes evitar querer golpearles la cara. Un ejemplo fue Lockhart. Para su sorpresa aún mayor, ambos participantes fueron enviados a la siguiente ronda. El chico tuvo una segunda oportunidad. Esto definitivamente no es justo. Tendré que hacerlo justo y seguir adelante con lo que estaba pensando antes. Murmuró Xris. Fleur, que también estaba bastante molesta por el tipo pretencioso, volvió furiosa. El acto de ese tipo hace un momento la había enfurecido completamente. Ella estaba entusiasmada y ansiosa por mostrarles a todos sus capacidades, pero en lugar de eso, el chico se rindió de inmediato y aún así fingió ser benevolente al respecto, como si le estuviera haciendo un favor. El idiota de Ponce no tenía idea de que las chicas celosas ahora difundirían rumores de que ella había usado su atractivo vela para encantar al chico y obligarlo a darse por vencido. Seguro que la vida no fue fácil para Fleur de Lacour. Había pasado una hora después de eso, la primera ronda había terminado y la siguiente estaba a punto de comenzar. El oponente de Xris en la primera ronda, que estaba en quinto año, en realidad se había rendido, diciendo que era un gran admirador de Durant. Xris había dicho tonterías y había tratado de persuadir al tipo, pero él se mantuvo firme. Insatisfecho, tuvo que esperar a la siguiente ronda. Aunque cuando se anunciaron los enfrentamientos para la siguiente ronda, Xris no pudo evitar sonreír cuando vio los nombres de sus próximos oponentes. Xris Martín V barra S Jack Outlayer, el chico de Roses. Si ganaba el partido, existía la posibilidad de que lo enfrentaran contra Luis E. Fontaine, esa chica Karen. En el tercer asalto, pero Xris aún no lo sabía. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo.